De nuevo los tenistas del Club Miramar dejan en alto el nombre de la ciudad, esta vez en el campeonato nacional el cual se cumplió durante el fin de semana en Valledupar. Este es un proceso que llevamos con el Club Miramar, el comité, los jugadores y los padres de familia, con mi equipo de trabajo de seguir con este proceso que nos ha dado grandes resultados. Ahoritica en Valledupar tocamos el acordeón con la escuela de tenis, todos los títulos fue para el Club Miramar. En cuatro categorías los de Barranca Bermeja fueron protagonistas. Me vi en que tercero, había muchos niños. Pues había niños muy buenos, había niños de Valledupar, la mayoría era de Valledupar. En el torneo la gran mayoría de títulos fueron para las raquetas del puerto petrolero. Con niños muy buenos, me enfrenté con mis compañeros en la semifinal y en la final. Ya son varios años los que el profesor Oscar Villamizar Mirringa tiene con los tenistas del club en el puerto petrolero. Me vine con cinco títulos en las categorías 14, 12, 10, 9 y 8 y subtítulos en 12, en 9 y en 8 años. La próxima cita para estos chicos será en Cúcuta, donde de nuevo esperan dejar el nombre de la ciudad en alto y venirse con todos los títulos.